Entrando desde este salón, se puede ver, fíjense acá está la escalera, fíjense lo que es esto, miren lo que son las lámparas Las lámparas que tienen, están hechas con la ornamenta de los ciervos, que se le van cayendo los ciervos Fíjense el lugar, hay un gran hogar que está ahí, pero está apagado por ahora El salón, y allá al fondo hay una sala para mirar que se las voy a mostrar en el siguiente video